Hola, hola mi gente, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a ver 7 productos imperdibles de Temu. Pero no solo eso, sino también los vamos a evaluar por su calidad, su uso práctico y su precio. Temu, al ser una web gigante y con muchísimos artículos, me enfoqué en dos áreas. Minimalismo del hogar y creadores de contenido. Y te aseguro que el último artículo te va a encantar. El primer artículo es esta mini maceta con forma de gato para sembrar una suculenta, un cálculo o la planta que más te guste a ti. En mi caso, lo quería para decorar mi escritorio y tenía entre 4 modelos para elegir. Debo admitir que quedé gratamente sorprendido por la calidad del material. Tiene una terminación muy lograda, un tamaño muy portable y también se pueden decorar varios ambientes, la cocina, un estante o cualquier otro lugar que a ustedes les guste. En cuanto a calidad, le doy un 10. Evidentemente se lo merece. En cuanto a su uso práctico, le doy un 9. Al ser algo de minimalismo, tengo como bastantes opciones entre elegir, pero esta definitivamente se lo merece. Y en cuanto a su precio, por costar menos de 5 dólares, también le doy un 10. Y si eres como yo y también tienes mascotas, te recomiendo este segundo producto. Un compacto cepillo para cepillar y quitarle los pelos a tu mascota y mantener la casa limpia. Su diseño ergonómico hace que su agarre sea muy fácil. Y además, su principal ventaja es que tiene un pequeño depósito de agua que permite rociar agua mientras cepillas a tu mascota. Es recargable, así que lo puedes usar cuantas veces quieras. Los dientes y celdas son flexibles, pero con cierta rigidez que te permite no solo quitar los pelos más superficiales, sino llegar hasta los más profundos. En calidad, le doy un 8. Creo que los materiales son adecuados para lo que se ofrecen este tipo de artículos. En cuanto a su uso práctico, sí le doy un 10 porque cumple con lo que promete. Y en cuanto al precio, también le doy un 10 pues cuesta tan solo 7.5 dólares. El tercer y último producto minimalista que elegí para el hogar es este cargador inalámbrico negro. Es súper liviano y con un diseño bien logrado. Y la alimentación es tipo C. O sea, si antes tenía que estar buscando la punta del cable en el suelo para poder conectar mi celular, ahora solo tengo que apoyarlo sobre el cargador y listo. Y de paso, cuido el puerto de carga del celular, que con tanto quita y ponte el cable se puede dañar. Es un producto que es delgado, que es elegante, que es pequeño. O sea, va perfecto con el minimalismo que estaba buscando. En calidad, le voy a dar un 9 por su diseño fino y lo liviano que es. En cuanto a su uso práctico, le doy un 8 porque hay que poner el teléfono en el centro de la base para que cargue realmente. Pero vamos, que eso es como un detalle mío. En cuanto al precio, le doy un 10 porque es un producto que cuesta menos de 10 dólares. Así que, ¿qué más se le va a pedir? Tiene carga rápida, tiene un diseño compacto y es elegante. Cambiando para el área de creadores de contenido, el primer producto es un aro de luz portable. Lo que más me llamó la atención de este aro es que tiene su propia base y desmontable y no un trípode. Además de que se puede ajustar la altura. Y como a veces hago vlog para mi canal en los que me muevo por la casa y la iluminación no siempre la tengo de frente. Este aro como que me resuelve este problema a la perfección. Porque puedo sujetarlo con una mano y puedo además poner hasta dos teléfonos para grabar en vertical y horizontal. Puedo tenerlo en la mano, apoyarlo arriba de una mesa, arriba de un mueble y esa versatilidad es lo que mejor se agradece. Y ustedes dirán, pero si grabas vlog en la casa, ¿cómo es que lo mantienes encendido? Y la respuesta es que tengo un cargador portátil o una powerbank y también lo uso para el aro de luz. Y puedo experimentar los tres tonos de luz con todas sus intensidades sin ningún problema. En calidad le voy a dar un 9, tiene excelente agarre y una base de apoyo muy sólida. En cuanto al uso práctico le doy un 10 porque evidentemente cumple con lo que promete. En cuanto al precio también le voy a dar un 10. Una pausa para agradecerle a Temo, el patrocinador de este video. Yo dije, si voy a mostrarle productos a mi comunidad, a mi familia virtual, quiero que sean productos que valgan la pena, que tengan calidad y que realmente hagan rendir el dinero. Así que hasta ahora le he mostrado productos de menos de 10 dólares. En la web de Temo o en la app puedes encontrar artículos para todos los gustos. Puedes buscar por categorías independientes, por los más vendidos o directamente aprovechar los descuentos y promociones que tienen constantemente. Y si eres un nuevo usuario, tendrás más beneficios aún. En cualquier caso, te estaré dejando en la descripción de este video el link para que accedas y aproveches los increíbles descuentos que tienes. El siguiente producto es un aro de luz, pero de presilla. Este tiene un fuerte agarre que permite ajustarlo a mesas, estantes o gabinetes. En mi caso, lo quería para grabar videos en la cocina y es que al tener los brazos del teléfono y de la luz flexible, me permiten controlar los ángulos de grabación y de la luz para obtener el resultado que yo quiero. Y manteniendo las manos libres, por supuesto. Este aro, al igual que el anterior, se puede usar con un cargador portátil o directamente conectado a la corriente mediante un cargador. En ambos casos podrás controlar la intensidad de la luz sin ningún problema. En cuanto a calidad, le voy a dar un 10, pues tiene excelentes materiales, la presilla es súper fuerte y los brazos son muy inflexibles. En cuanto al uso práctico, le voy a dar un 7, pero porque lo usaría en momentos puntuales, cuando quiero hacer una toma sobre una superficie, un ángulo superior o quiera hacer algún juego o alguna toma específica en lo que esto me serviría. En cuanto al precio, le voy a dar 10 puntos y se le pueden dar diferentes usos. El penúltimo producto es un palo de selfie de 3 metros para mi Insta 360, que necesitaba para hacer tomas aéreas tipo dron, pero sin estar usando un dron realmente. Su diseño y materiales son de lo mejor, pues para tener 3 metros es súper ligero porque el material es de fibra de carbono. Su agarre es cómodo y antideslizante y las secciones se bloquean al largo deseado con solo girar los tramos en una dirección. Es fácil de llevar, pues su largo al estar recogido cabe perfectamente en una mochila estándar y como les mencioné, me permite hacer tomas aéreas o desde ángulos que normalmente no podía hacer si no lo tuviera. En cuanto a la calidad, le voy a dar un 10, pues los materiales y las terminaciones lo valen. En cuanto a su uso práctico, le voy a dar un 9, ya que a veces me demoro un poco ajustando el largo porque se debe ajustar sección por sección. En cuanto al precio, le voy a dar definitivamente un 10, porque cuesta tan solo 21.7 dólares y el palo original de esta cámara cuesta muchísimo más, así que ese 10 es más que merecido. Y el último producto y el que les dije que les llamaría la atención es esta cámara de seguimiento portátil. Quiero aclarar que si bien la puse en esta sección de creadores de contenido, esto tiene usos infinitos. Para gente que está en una oficina haciendo una reunión y necesita estar moviéndose por la habitación para grabar videos en la cocina, videos en la casa, para regalársela alguna amistad a algún familiar, si quieren incursionar en el mundo de creadores de contenido y quieren experimentar, esta es una de las mejores opciones que hay. Esta cámara tiene una base que la puedes quitar si deseas por si quieres ponerla sobre un trípode. La altura y el ángulo del teléfono son ajustables y puedes grabar vertical u horizontal. Su cámara de seguimiento puedes ajustarla al ángulo para que te sigas sin inconveniente. Y el seguimiento lo puedes pausar o activar si lo deseas con gestos. Tiene además indicadores de luz para cada acción. El movimiento que tiene al realizar el seguimiento es fluido y sin saltos. Por otra parte, el control por gestos te permite pausar o iniciar la grabación si estás distante del teléfono. En cuanto a calidad, le voy a dar un 10, pues su terminación y sus funciones me dejaron asombrado realmente. Y en cuanto a su uso práctico, también le voy a dar un 10, pues para crear contenido y mantenerte enfocado moviéndote por la habitación, creo que cumple todo lo que promete y por solo 30 dólares aproximadamente, creo que los vale. Estos productos son todos los que te traje por esta ocasión. Déjame un comentario de cuál fue tu preferido o qué uso le darías a estos productos. Recuerda que en la cajita de descripción de este video te voy a estar dejando el link de Temu para que puedas acceder y aproveches todos los descuentos y las promociones que tienen. Yo soy Alejandro y nos vemos la semana que viene en un próximo video. Chao, chao, chao.